Buenos días, apreciados externadistas. Reciban todos un afectuoso saludo. Gracias por haber aceptado la invitación para venir a esta su casa, que lo es, y a las directivas de la Universidad por habernos abierto sus puertas y habernos permitido entrar en ella. Agradecemos a la Universidad y a sus directivos por la cordial acogida a nuestro encuentro de egresados de la Facultad de Administración de la generación de profesionales graduados en los años 80. Nos hemos reunido en el día de hoy para celebrar la vida, después de más de cuatro décadas de haber egresado de esta entrañable casa de estudios como profesionales en administración de empresas. Nuestro paso por la universidad significó un cambio decisivo en nuestro desarrollo profesional e impactó de una manera definitiva y favorable nuestras vidas a partir de aquellos años. Deseo agradecer la presencia de todos los colegas externadistas que hoy nos acompañan por el esfuerzo y el interés demostrados para competir entre amigos en esta fecha especial. Asimismo, y de manera emotiva, deseo tomar unos momentos para resaltar y rendir homenaje a la memoria de nuestros recordados compañeros y profesores que partieron antes, pero que siempre permanecerán con nosotros en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Nos sentimos halagados de poder realizar esta reunión en la sede del externado y es nuestro deber aprovecharla para agradecer a nuestros maestros y a la universidad por los vastos conocimientos impartidos y por inculcarnos los valores de esta casa de estudios que luego serían esenciales en nuestro devenir como profesionales. Somos representantes de una generación de profesionales externadistas que supo responder a las exigencias del sector empresarial en las organizaciones en las cuales laboramos, a las expectativas de la universidad y de la sociedad colombiana en general. Con estos mismos principios y valores formamos a nuestras familias y educamos a nuestros hijos para que fueran personas de bien y al igual que nosotros contribuyeran positivamente a la sociedad y al país como en efecto lo han venido acreditando. Es un verdadero honor el poder reencontrarnos en nuestras antiguas aulas de estudio después de tantos años de vida profesional para recordar con orgullo y satisfacción aquellos tiempos vividos, estrechar nuestros vínculos personales y reafirmar la importancia de contar con lazos sociales significativos tan importantes en esta etapa de nuestras vidas. Finalmente, reiteramos una vez más nuestra gratitud a la universidad por su hospitalidad y por las enseñanzas brindadas. Y expresamos a nuestros compañeros la certeza de que podremos continuar efectuando este tipo de encuentros con cierta frecuencia para seguir fortaleciendo nuestros nexos personales y que tengamos el agrado de volver a compartir y a programar nuevas y estimulantes actividades con todos ustedes en un futuro cercano. Muchas gracias.